¡Hola chicas! ¡Pues a todos los comentarios de los que vayáis! Y estamos en un nuevo vídeo chicos, estamos de vuelta En Pixelmon Master Ball Con nuevos legendarios Y estamos ahí con... Nixaurus11 Y estamos en la Pista de Lucky Block abrir Pokémon Oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo...? Y chicos Hoy tenemos un nuevo legendario Aunque es un... Un legendario un poco muy, muy Muy pequeño, ¿de acuerdo? Este sí que no voy a decir cuál es desde el principio Ya que sí que me gustaría que saliese Y que lo vieseis, ¿de acuerdo? En el título no va a poner el Pokémon que es Y en la miniatura tampoco se va a ver el Pokémon que es Así que, espero que os reventéis Al botón de me gusta Este fin de semana se va a venir Xerneas e Ibeltal Pero sólo si este vídeo llega a la metita De 4.444 Likes Loool Dicho todo esto, vamos a continuar Jejeje ¿Has visto que me quedan los recintos a mí? Sí, te ha quedado guay, te ha quedado guay Pero no me preguntan... No tengo Master Balls Ah, ah, tomo Llevo tanto sin jugar Minecraft que no saben ni cómo me tiraban Vale, vamos a ello Te lo juro, llevo sin jugar Minecraft, tío ¡Uh! Recuaza en el primero, venga Ya de ya, te has llegado... Ah, bueno, Articuno Ah, bueno, claro, que es un Master Balls Venga, cuando te vayas queriendo lo pillas, eh Es que se ha pirado, ha dicho, me piro Ya cuando te vayas queriendo... Qué ogre... Lugia Bueno, Lugia... Porque estos dos se van pa' el mismo lado Mira qué bonito ¡Ahí va! No lo he visto Pero este no es el que... Este no es el que... Este no es el que... Este no es el que estamos buscando El que estáis buscando es a ese Casi Bueno, casi Podría ver si Saben Shining los dos, tío Eh, están muy guapos, tío Sirachi... No, este no es Hirachi, este es Usi Sirachi, ¿sabes? Casi... Oh, chaval... Dialga... ¡Mamma mía! Nick, apréndete la tabla de tipos Ya me la he aprendido ¡Arceus! ¡Arceus! Es el Pokémon más pequeño de la vida Es el Pokémon Zangos Oye, oye... ¡Aquí está el Pokémon más pequeño! Espérate que lo piso Mira lo que es el más pequeño de esta Shining, tío Es enano Es súper pequeño, tío Es súper cuqui Aún así creo que este Es más grande En plan, es como... Enorme o así, por así decirlo ¿Cómo? Ah, o sea que ha salido enorme dentro de... De lo pequeño que es, sí De lo pequeño que es Uxi, cuidado Uxi, eh ¡Ojo! Muy bueno este Pokémon Bueno... ¡Lugui, Asaini, chaval! ¡Uh, Celebi! ¡Oh, una cebolla! ¡Bueno, así te pasa a hacer una salada! ¡Mira! Otro Arceus Vale... Iba a llevar un Licanrock ¡Ja, ja, ja! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Otro Celebi! ¡Otra cebolla! ¡Otro Latias! ¡Otra cebolla! ¡Oye, Latias! ¡Por Dios, eh! ¡Latias ha dicho, mira, me mudo! ¡Ha dicho, mira, está nice! ¡Oh! ¡Pero yo paso! ¡Ha dicho, sí, sí! ¡Pero no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha dicho, sí, sí! ¡Simba! ¡Ha dicho, sí, sí, Simba! ¡Pero yo paso! ¡Oh, qué bonito ojo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Por qué he tirado esto, tío? ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¿Qué le pasa? ¡Madre mía, vaya bicho! ¡No, tío! ¡Oye! ¡Mira mi legendario! ¿Lo has visto? A... ¡Arvok! ¡Charbac! ¡Charbac! ¡Oye, ya! ¡Me ha peleado masterbolas! Es que me he tenido que poner a pelear contra él ¡Contra el charbac! ¡Oye, va! ¡O otro arteo, tío! Que ya llevo tres Sí, tío. Yo ni uno llevo, tío Ahí lo tienes, tranquilo Ábrelo, ábrelo Toma ¡Oceo! ¡Bueno, casi! ¡Oo! ¡OUO! Suicum, chaval ¡Mira, chaval, rey y steel! Pero tu sabes que Suicun es de un país, tio Es de un país multicolor No sabes de donde es, tio Suicun es de Sweden Y Entei? Entei es de España Por ejemplo NOOOOOO Que pesado es el UCSI Lo voy a denunciar En un sitio de denuncia Osea, piensame el dicho que es Yo que se De Tailandia Pero no Oye, tu tio Te costa Raikua Oye, Granbull por favor Granbull ha muerto Otro Zeus Otro Zeus Tu tio me cojo Pero que me pasa este Entei Entei, le habia hecho bien No se porque he cambiado Estoy fatal de la cabeza Chicos, me acabo de despertar De la siesta, vale No me lo tengais en cuenta, por favor Madre mia Se nota, eh, amigo Estoy sobadisimo, tío Es que os cuento, vale Ayer nos fuimos a grabar Unos pillos super épicos Con Dagar a la sierra De acuerdo Hicimos un monton de fotos Hicimos un monton de cosas Y claro Teníamos que correr Si estéis abandonados Que bueno, eso lo veréis todo En el canal de Dagar Porque yo no grabé nada Porque yo quería hacer mas fotos Que otra cosa Y de verdad Llegué a mi casa Y dije Tengo las piernas metidas pa dentro De lo cansado que estaba Y claro Como he dormido super poco Pues hoy he aprovechado Para pasarme la siesta Y he dormido como cuatro horas de siesta ¿Cuatro horas? Cuatro horas de siesta Vas con Nick Eh, no Yo duermo Cuatro horas Más cuatro horas de siesta O sea, va Veintiocho O sea, muchas horas Exactamente Muchas horas Veintiocho Por ejemplo Por ahí Ah Vaya bicho, tío El... El de Alga le pasa algo, tío Es como... Tiene como algo en las piernas Extraño, tío Vaya bicho Oye, que yo ya estoy aquí, tío Ahorita es un poco más de prisa, ¿sabes? Tío, eres muy... Eres muy rápido, men ¡Oh! Mío ¡Ah! Pero vaya equipo voy a tener, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que salga Un Shiny Legendario En Pokémon normal Para Pokémon en viral y esas cosas Yo creo que es imposible, prácticamente Pero... Tiene que haber una posibilidad De que abras... Sí, sí Te la pases doscientas mil veces el juego Y de repente recuatas a Gashaymins, ¿no? ¡No! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas, niño? ¿Dónde vas? A mí no me ha tocado todavía Ni un Mewtwo Ni un Arceus Bueno, pues todavía hay tiempo Y Shaimin me ha salido Mira, otro Shaimin Pero... Es muy grande, tío A mí no me sale ningún Shaimin, tío Claro, igual... Igual... Igual no lo has visto Y lo has pisado Otro Zeus Otro Zeus Ya van cinco Por ejemplo Ya van cinco, tío Oye, MewShiny no es como muy mono, tío MewShiny... Bueno... Mew, Mew, Mew Es el azul, ¿no? Sí, azulito Veo Master... ¿Pero dónde vas? Veo Master Volar por ahí, ¿sabes? Sí, sí Y tanto Es que las estoy tirando todas por ahí Oye, que solo me quedan... Cinco Me quedan once, ¿sabes? O sea que... ¿No te sientes un poco creativo? Sí ¿Te sientes creativo? Pues... Del creativo ese puedes sacarnos una... Un stack cada uno de Master Ballers Eh, 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 eh... Yo no hago esas cosas Yo... Esas cosas... No... Ahí va... No, no las hago Salgo morando Vale, ojo, ya quedan poquitas, eh Ojo, ojo Ojo, ojo Quedan poquitas, colega Y vamos a... Hacer una batalla muy épica, tío Podría hacerme un equipo de Zeus ¡Pero no lo hagas! Están chetaos ¿Están muy chetaos o qué? Es que están chetaos Tú, tío Raikou Vale, facilísimo Lo que podemos hacer es subir todos los Pokémon al 80 Para que esté leveleado Ahí va, pues podríamos, sí, sí, sí ¿Se dice leveleado o nivelado? Nivelado, no sé, pero yo ya me... Ya tengo siete Zeus, ¿quieres uno? Jajaja ¡Otro! Venga, uno pa' mí ¡Bien! ¡Fiesta! ¿Te imaginas que te lo robo? Mewtwo Ven aquí, compañero ¿E o no? Tú, tío, ¿tienes un morro? ¿Por qué? Porque te ha tocado uno, tío ¡Hasta luego! ¿Un qué? ¡Oye! ¿Un qué? ¡Que te ha tocado un Zeus, tonto! ¿A mí? Sí Pero si tienes ocho Tengo siete Tampoco vaya de listo Y sí, estoy yendo por el este Pero ahora me hago TP a ti Tú tranquilo ¿Dónde vas? A por enlacios TP Hard No, Arce ¡Ah! Te meto así una colleja pa' dentro Te meto lo que quiere decir el cuello, ¿sabes? Te lo... te lo... Shhh 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 Está ahí... Es teman grande aún Tú, no me deja escapar Ahora sí Pero este men... Tienes un mega penazo Ahora... Sí, sí, lo tengo, lo tengo Bueno, mega no, pero está ahí, ¿sabes? Hay Odis por aquí, tío Qué monos Ese está setao ¡Mira un Seimin por fin! ¿Esto pequeño? ¿Esto pequeño? ¿Lo has pisao? Lo he pisao ¿Por qué? Porque era pequeño Ah Vale... Eh, tú Zapdos ¿Quién te ha dicho que te puedes ir? Se me ha pringado Buah Eh, Nick ¿Y lo que se viene pronto al canal? Eh, ¿y qué es lo que se viene pronto al canal? Bueno, es que si lo digo ya no pierde la gracia, ¿sabes? Pero tú lo sabes, todo lo que estuvimos hablando ¡Aaah! ¡Uh! Las nuevas Master Bolas o Lucky Blocks o como queráis llamarlo Uy, 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 uy La gente va a flipar, ¿eh? La gente va a decir, madre mía Madre mía Y las nuevas cosas que vamos a sacar Buah Ya veréis, ya veréis Madre mía Va a decir, ¿cómo pueden tener tanta imaginación? Va a ser imposible ¿Sabes? Va a ser imposible Vale ACTP ¿Qué botón? ¿Qué botón has hecho, tío? El botón es solamente más ACTP a mí Vale, aquí ando Vale Vamos a hacernos nuestro equipo, ¿vale, chicos? Y ahora volvemos Bueno, chicos, pues ya tenemos nuestro equipo Pokémon Así que vamos a combatir Vais a ver que son compet... Bueno, son bastante más diferentes a lo normal Ya que les hemos subido al 80 y hemos podido coger otro tipo de Pokémon Y no tener que ponernos siempre los que son de más nivel, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello Vais a ver que tengo Pokémon un poco diferentes, ¿no? ¿Qué dices? Ostras, ese Pokémon, ¿por qué te lo has cogido? Ya veréis, ya Vamos, Nick Voy a empezar con este, ¿vale? Así de jajas ¿Qué? No me lo estoy creyendo, tío Yo le he cambiado el nombre X-Ray-Quaza X-Ray-Quaza Bueno, de igual Vale, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos, ¿eh? El típico baile Uy, el típico baile Es que he hecho Dragon Dance Pero... ¡Tú también he hecho Dragon Dance! Y no has ido bien para nada Vaya dos lechuzos Eh, ¿qué haces? ¿Y esa cullija? He hecho mega velocidad mega extrema Pues toma, mega velocidad mega extrema ¡Toma, galleta! ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no le he hecho otra vez otra vez yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué póliza le he metido! Vale, vale Estás ante pájaro Verás tú la cullija que tenía A mí me veía pájaro La cullija que le voy a pegar, eh A pájaro, toma ¡Uf! Pero pájaro, por favor ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos allá al suelo! ¡Venga, pájaro! ¡Venga, ya está! Ya he tenido que sacar al tocho Me he quedado sin velocidad extrema ¡JESÚS 4B! ¡JESÚS 4B! ¡JESÚS 4B! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Toma, chaval! ¡Voy de attack! ¡Uy, que tiene velocidad extrema! ¡Pero cómo me golpea eso! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Faint attack! ¡No, no, no! ¡Pero por qué no le pega esto! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Vamos, ahí está! ¡Sí, señor! ¡Qué cullija me ha soltado! ¡No, madre mía! ¡Vale, acabó! ¡Vale, acabó! ¡Se acabó! ¡Effower! ¡Estás seguro! ¡Estás seguro! ¡Y falló! ¡Hyperrayo! ¡Uf! ¡Lo he dejado nada! ¡Ay! ¡Tú también has hecho hiperrayo, ¿verdad? ¡Vale! ¡Punishment! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me lo has matado! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a ello! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, hombre, no! ¡Os digo mejor, Valle! ¡Punishment! ¡Valle! ¡Atento! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh, chaval! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Venga, tío! ¡Sí, señor! ¡No, hombre, no! ¡Ese, Valle! ¡Ese, Valle! Oye, tiene mucho... ¿Has hecho Saimin? Toma, toma galleta ¿Cuántos tiene? ¡Ay, Bo! ¿Qué dices? ¿Qué le pasa? Tiene crecimiento este Saimin Normal ¡Aaah! Normal que tenga crecimiento Si es que... ¡Porque no crees jamás! ¡Porque vaya galleta se ha llevado! ¡Vamos, reyes! Vale, ¿quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¡Anthion Power! ¡No, hombre, no! ¡Ah, sí, hombre, sí! ¡Zap3! ¡Zap3! ¡Toma, Zap3! ¡Vale, vale, vale! ¡Prepárate! ¡Charge, veamos! ¡No, hombre, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Así me cargo! ¿Qué es? ¡Detección! ¡Os toma! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Mi As en la manga no es este Pokémon! ¡Pues estará de coña, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡¿Por qué hice run run run? ¡Me lo va a matar! ¡Que me ha matado a Zap3, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pues te saco a Ballena Azul! ¡No, hombre, no! ¡Balle... ¡Ballena Azul, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con... con Y y con S! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vallena Azul! ¡Puesto! ¡Ay, bo! ¡Dios mío! ¡Oye, Ballena! ¡Por favor! ¿Sabes lo que voy a hacer cuando me quedo en pocos PS? Oye, ¿cuántos Pokémon te quedan? Dos. Vale. ¿Sabes qué? Me va a suicidar para matarte a ese Mewtwo. ¿Que te vas a suicidar? ¡Explosión! Vale. ¡O no! ¡No le he dado tiempo! Vale, vale. ¿Cuántos te quedan? Este. ¿Qué dices? Sí, solo me queda este. Vale, me subo el ataque. Ah, pero si no me sirve de nada. Sí. Este va por este. ¿Por el ataque especial? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Era mías en la manga, Lazios, tío! ¡No, mías en la manga, tío! ¡Era en verdad ninguno, tío! ¡Era Jesús 4B! ¡Pero has usado muy rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Era he echado muy rápido a Jesús 4B! Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Tenéis el canal de Nick en la descripción. Pasados, suscribiros, dejadle un buen me gusta en su último vídeo. Y nada. Aquí también podéis dejar un me gusta. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós! Bye. Bye. Bye.